Hola, amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Mendival y quiero mandar un saludo a mis compañeros de Nacionalmente Incorrectos. Les mando saludos y un abrazo fuerte de mi parte. A todos ellos que me están escuchando. Les mando saludos y abrazos a mis amigos de Nacionalmente Incorrectos. Un hola a todos ellos. Un hola a todos ellos. Un hola a todos ellos. Miren, dientes blancos, súper blancos, todo gracias a Dentro. Un hola a todos ellos. 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 ¿Ya ven? Tres veces al día se lava. ¡Tres veces! ¡Acuérdate! 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 ¡Acuérdate!